Lo que sea que hagas, hazlo siempre para Dios. El apóstol Pablo sabía perfectamente a quien servía y a quien debía agradar. Ya sea al predicar o enseñar, cuando aconsejaba o ayudaba a las personas, incluso mientras hacía tiendas de campaña, todo lo hacía pensando en honrar y agradar a Dios. Cuando hacemos todas las cosas en el nombre de Jesús, estamos afirmando que nuestras acciones, palabras y pensamientos, son congruentes con su voluntad expresada en su palabra. Ayudar, estudiar, potencializar nuestros talentos, o hacer nuestro trabajo en el nombre de Jesús, hace que nos enfoquemos en la excelencia. Si trabajamos como para Dios, seremos más eficientes y productivos. El apóstol Pablo, también nos recuerda. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para Dios, y no como para los hombres, sabiendo que de Dios recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo Jesús, sirven. Libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24. Quizá, hoy no te recompensen en todo lo que haces como lo mereces. Pero, si lo haces como para Dios, Él, te recompensará. Cuando hablas con otras personas y lo haces en el nombre de Jesús, te darás cuenta que muchas cosas no deberían salir de tu boca, y otras que estás callando, las deberías exponer. El Espíritu Santo, ha prometido guiar nuestras palabras, y que ellas, edifiquen, y bendigan. Y no olvidemos, dar gracias a Dios Padre Yahvé. Porque cuando agradecemos a Yahvé, estamos reconociendo que de Él, viene toda la ayuda que necesitamos. Pues de este modo, manifestamos a Cristo Jesús, donde quiera que estemos, o con lo que hagamos, o digamos. Así que para finalizar, permite que tu vida sea un testimonio poderoso, para la honra y gloria de Dios. Cristo Jesús sea contigo. Amén.